Hola a todos, hoy son las diez y media de la noche del primer día, 21 de septiembre. Todavía no empiezo a escribir, empiezo mañana 22 de septiembre, que si mal no estoy, es el noveno aniversario del lanzamiento de Poetics, hace diez años, en el 2008, entonces pues como que está muy raro todas las fechas, hace diez años vine a escribir Poetics y mañana yo estoy en Camden, es el noveno aniversario del lanzamiento de Poetics, que salió en septiembre 22 del 2009, si no estoy en lo incorrecto. Pero bueno, no hay mucho que contar el día de hoy, más que creo que me rompí el dedo, un dedo del pie izquierdo bañándome. Ahorita les voy a enseñar para que vean qué onda, la verdad, muy mala suerte, he tenido en sus últimos días, saludmente hablando, es muy raro esto que estoy haciendo a hablar a la cámara, pero lo bueno es que no es para redes sociales, sino es para el mini documental lo que quiero hacer de mi viaje aquí, no hay nada alrededor, número 28 calle Thomas, Thomas Street, voy a entrar, aquí se supone que es donde voy a escribir el disco, ahí estoy, televisión, la parte local, lo más chingón de toda la casa, es esto, el sótano, así como en las películas de terror, está con nadie porque, mira, si secuestro a alguien o si mato a alguien, aquí puedo enterrar su cuerpo, o mantenerlos aquí, sin que nadie se entere la silla para cuidarlos, los secuestrados, y aquí mira, en este pedo, por favor, no más hay un baño en toda la casa, aquí es donde voy a pasar mucho tiempo, digo, la casa, verdad, pues hay visitas que no es que no huele a tenso, vamos a los cuartos, todos esos jardines mío, voy a hacer un pedón, o algo así, está muy chaparro este pedo, la vista, la bella vista, todo madre, ¿no? Un saludo a toda la gente que está viendo este pequeño documental, de Camden Main, parte 2. En la América vs. Principal Puebla, me traje un aparato, un dispositivo, con un sistema de metal mexicano, el domingo es el clásico, aquí hay una lista de Campbell Tours, pero bueno, ese es el chisme por hoy saludos no es para tanto regresa ya que me he quedado lo voy a arreglar si no morir al final chéquense esto esta es mi mesa en un restaurante mesa para uno más así le voy a poner una canción y y y y y y y y